Hola soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51, en el vídeo de hoy les voy a compartir la primera experiencia en la repostería, así es como se llama este vídeo y aquí les voy a compartir brevemente cómo fue esa primera experiencia para mí en la repostería, pero antes de contarles cómo me fue esa primera experiencia para mí me gustaría, ustedes que me están viendo si tienen experiencia en la repostería, cómo fue esa primera experiencia para ustedes, me gustaría que me la dejaran escrita, me la escribieran en los comentarios, cómo fue esa primera experiencia que ustedes hicieron que no debieron haber hecho o que debieron haber hecho y no hicieron, me gustaría y además si no tienen experiencia en la repostería o saben de alguien que haya tenido una experiencia, alguna anécdota que quieran compartir también es bienvenida en los comentarios, porque ustedes me pueden ver a mí pero yo no puedo ver ustedes, la forma que puedo yo saber de ustedes es a través de los comentarios, pues ahora les voy a contar cómo fue esa primera experiencia para mí en la repostería, pues yo estaba, esto va más de 10 años, va más de 10 años, yo estaba pues haciendo un pago en una oficina, en un sitio donde había muchas oficinas, pues yo estaba haciendo un pago, los pagos que uno tiene que hacer mensualmente ¿verdad? y entonces cuando yo, cuando yo salgo de hacer el pago, este, yo en una de las puertas de cristal, de momento yo veo que pegaron como un letrerito que decía curso de repostería y para información y salía el teléfono y entonces pues yo siempre había querido estudiar repostería, coger algún curso de repostería y pues nunca había podido y de momento se me presentó pues ese letrero ahí que cuando yo voy caminando yo digo, Dios mira, pues qué pasa, lo consulto con mi esposo, en ese momento pues mis hijos estaban más pequeñitos, eran unos niños y entonces lo consulto con mi esposo y mi esposo me dice, pues mira llama, verifica a ver la información que te dicen de ese curso y entonces así lo hice y llamé. Cuando llamo pues la información que me ofrecieron pues me gustó porque como yo trabajo pues el curso era pues en la tarde, o sea en la tarde-noche, tarde-noche y después salía de noche pero que no me conflíe con mi trabajo y así pues este, pues me gustó, lo consulté con mi esposo y estuvimos de acuerdo y así fue que comencé a coger el curso de repostería, yo estaba bien emocionada ¿verdad? porque era algo que siempre había querido y pues se me había presentado la oportunidad ¿verdad? y entonces cuando voy a mi primera clase lo primero que me enseñan es pues los materiales y utensilios a utilizar en la repostería, lo que iba a comprar y todo lo que necesitaba para hacer las recetas que íbamos a aprender en la clase para luego nosotros hacerlos en nuestra casa, ahí ahí fue que primero daban la clase y nos enseñaban cómo preparar el postre o ¿verdad? o el pastel o bizcocho y entonces nosotros pues lo íbamos a hacer luego en nuestra casa y entonces pues como la primera experiencia, lo primero que hicieron en la clase fue el frosting, esa fue la primera experiencia, el frosting, cómo preparar el frosting, los ingredientes y todo, procedimientos pues cuando me tocó a preparar el frosting aquí en mi casa pues lo hice, gracias a Dios me salió muy bien, este sí, este me di cuenta de cuando el frosting uno lo prepara que uno rellena la manga pastelera, cuando fui a frostear que es que nos enseñan cómo son esos movimientos para frostear y eso, pues ahí es que me di cuenta que aprendí cómo se relleneaba la manga pastelera y cuando uno está apretando la manga pastelera para hacer ¿verdad? los movimientos para que ese, con la duya o la boquilla que se utiliza, este, pues ese movimiento así, este, que lograr que me quedara uniforme, que quedara parejito, pues eso sí, poco a poco, pues pues fui practicando y me di cuenta que al principio como que la mano te duele un poquito cuando rellenas que la manga pastelera está bien llena, pues te duele un poquito, pero eso es normal, eso fui aprendiendo que poco a poco eso es normal, pero miren me encantaba, yo estaba bien feliz en esas clases de repostería, lo que después hicimos fue un pastel, hicimos un pastel y cuando me tocó hacerlo acá en mi casa pues yo tenía todos los ingredientes y todo, me recordé que cuando voy a preparar recetas, que la preparaba en la noche, pues, ¿qué pasa? que cuando verifico se me había olvidado comprar uno de los ingredientes, bueno más bien uno de los productos, ¿qué fue lo que se me olvidó comprar? el spray desmoldante y yo dije, eh, allá era tarde en la noche, porque a mí, yo siempre cuando comencé en la repostería, todos mis pasteles, bizcochos, los postres los hacía por la noche, me decían, a ti te gusta hacer los bizcochos nocturnos, pero era cuando podía, porque mis nines estaban más pequeños y todo, trabajaba y luego que ya ellos se acostaban a dormir y todo, pues ahí es que entonces yo dije, ahora es la noche para hacer los postres y así fue que hacía, entonces pues se me olvidó el spray desmoldante, yo dije, ay Dios mío, porque yo anoté todo pero no lo anoté, así que algo que aprendí es que siempre anotes todo, que no se te quede nada, para que cuando vayas a preparar las recetas, esté completa, eso es muy importante porque imagínense, gracias a Dios que fuera solamente el spray desmoldante, si hubiera sido un ingrediente principal, un ingrediente para la preparación del pastel, pues no lo hubiera podido completar, así que aprendí eso, anotarlo todo, eso es muy importante, ¿qué pasó?, ¿qué fue lo que hice?, pues se me olvidó el spray desmoldante, lo que hice fue que al molde, luego de preparar la mezcla, le unté mantequilla, por todo el molde adentro, y entonces cuando lo horneé y todo, pues con una palita, con una espátula, una palita, poquito a poco, con mucho cuidado de no rayar el molde, le hice así poquito a poco de las paredes del molde, para que el pastel desmoldara, pudiera desmoldar, y así fue que lo hice, desmoldarle, pues sacarlo del molde, pues así fue que lo hice y gracias a Dios el pastel, pues salió bien, salió completito, no se rompió y pude desmoldarlo, claro, a lo largo de estos años, pues he aprendido que hay varias formas para poder desmoldar un pastel fácilmente, no solamente el echar el spray desmoldante, pero que en ese momento pues lo que yo tenía era la mantequilla y no sabía, no sabía más nada, y entonces pues eso fue lo que utilicé, pero gracias a Dios el pastel desmoldó muy bien. Entonces, pues fui aprendiendo otras cositas en las clases, y otra primera experiencia que me pasó fue que ya cuando ya había hecho varios bizcochos, en mi caso pasteles ya había hecho varios bizcochos, pues las personas empiezan a encargarte, pues los pasteles de bizcochos empiezan a encargarte y todo eso, pues yo tenía una persona que me había encargado un pastel de cumpleaños, ¿verdad? para que se lo iba a regalar para la persona de cumpleaños, y me dijo, mira, prepárame este pastel, lo quiero así, las instrucciones… Ah, pues muy bien, ¿qué pasó? que yo compro, voy a comprar harina porque me quedaba poquita de la que tenía, yo dije, ay, no me compraron harina, y compré una marca diferente de harina, no compré la que siempre compraba, era la harina preparada que tenía que utilizar para ese pastel, y entonces compré harina preparada pero de otra marca, y entonces pues ¿qué pasó? yo pensaba que todas las marcas eran lo mismo, y pues cuando uno está empezando, puede ser la primera experiencia en la repostería, pues yo viene la compro, y entonces pues cuando me toca hacer la receta, hago la receta, el pastel y todo, como siempre, que todos me habían quedado bien, gracias a Dios, y entonces cuando lo desmoldo, el pastel, pues muy bien, desmoldó fácilmente, el pastel estaba ahí, lo envié para, ¿verdad? terminando que se enfriara, ¿qué pasa? que cuando yo veo que de momento el pastel empieza por el mismo medio, como una grieta, y el pastel empieza como que abrirse, así por el mismo medio, y entonces pues yo me sorprendí, le digo a mi esposo, mira lo que está pasando aquí, ¿qué pasó? pues si yo seguí el procedimiento, hice todo como siempre, es la primera vez que me pasa esto, yo no me explicaba por qué, y entonces pues ¿qué pasó? el pastel se abrió, no lo podía utilizar, tuve que volver nuevamente a hacer el pastel, y cuando, y volví, utilicé la misma harina y todo, otra vez, y yo decía ¿qué habrá pasado? la primera vez que me pasa, vuelvo y lo hago el pastel, vuelvo lo desmoldo, y ¿saben qué pasó? otra vez me pasó lo mismo, yo decía Dios mío ¿qué puede ser? ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando? se me abre el pastel, y esto yo lo necesito ya para mañana, y entonces pues ¿qué pasó? que yo dije bueno, me puse a analizar, van dos veces que hago el mismo pastel, se abrió por el centro, que puede ser, que hay diferente en lo que yo estoy haciendo, pues que lo que hay diferente es la harina, y yo dije ah, pues espérate, voy a hacer el pastel con la harina que me quedaba, que me quedaba con la harina de siempre, y no lo voy a hacer con esta harina, pues me ha pasado dos veces, este, imagínense ustedes, uno esperando tantas horas ¿verdad? esta noche me acosté bien tarde, o sea me acosté de madrugada ¿saben? pues entonces ¿qué pasó? que entonces lo hice con la harina de siempre, que siempre lo hago, desmoldé todo, miren fácilmente, ¿qué aprendí de esta lección? ahí aprendí que no todas las harinas son iguales, o no todos los productos, refiriéndome a, en este caso fue la harina, pero no todos los productos son iguales, aunque sea este, o sea el mismo, quiero decir, el mismo, si es harina preparada que vas a utilizar, pues la harina preparada de todas las marcas no es lo mismo, y la única diferencia que yo había cambiado era la marca, pues esa fue la primera experiencia que aprendí, ¿ves? porque poco a poco, como yo digo, es que uno va aprendiendo, y entonces pues ¿qué hice? no volveré a utilizar, no volví a utilizar esa marca, siempre me quedé con la misma, eso es lo que yo exhorto, que siempre cuando pruebe un producto, vamos a probar uno nuevo, ah, y otra cosa, si van a probar uno nuevo, además de aprender que no todos son lo mismo, aprendí también que si vas a utilizar un producto nuevo, pruébalo antes, no lo hagas cuando vayas, si tengas un pedido, si lo haces cuando tienes un pedido como me pasó a mí, mira, tuve que hacerlo tres veces, dos con la harina y después con la otra, así que pues, este, estos son algunas de las cosas que me sucedieron a mí, cuando pues la primera experiencia en la repostería, y los comparto con ustedes, porque pues a todos nos pasa, nos pasan diferentes situaciones, diferentes cosas, y pues quise compartirlo con ustedes, y espero que este video pues les haya gustado, este, ya saben, si tienen una experiencia la pueden compartir en los comentarios, y pues nos vemos en el próximo video, todo esto que uno pasó, que uno aprendió, es verdad, eso es parte de la vida, y me encanta la repostería, por eso que les tengo las clases de repostería para ustedes, que las comparto con mucho amor, así que nos vemos en el próximo video.